Entonces el gobierno quiso acusar a la oposición, pero lo que el gobierno no sabe es que todo el mundo, o no todo el mundo es un estúpido, que siempre en la historia, especialmente cuando los gobiernos tienden a ser malsanos, se producen este tipo de hechos muy parecidos. Eso se denomina la operación bandera enemiga. Oigan esto, que no viene de ahora. Cuando Adolfo Hitler, antes de invadir a Polonia, que fue lo que desencadenó ya previo a otros acontecimientos que habían sucedido, la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben lo que hizo Hitler. Hitler quemó una iglesia y mató gente para atribuírselo. Incendió el parlamento para atribuírselo a la oposición, para poder justificar las acciones que iba a cometer. Oigan esto, y Perón en Argentina quemó una bandera argentina para atribuírselo a los católicos y perseguirlo. O sea que gobiernos cuando pierden el rumbo, pierden el rumbo, cometen acciones, y cuando se ven acorralados, cometen acciones para atribuírselo al enemigo, al adversario, que fue lo que hizo el gobierno ahora. Pero todo le salió mal. Porque nadie es pendejo para darse cuenta. ¿Quién va a creer que una oposición es la que hace fraude? Una cosa absurda. La oposición controla a Junta y la oposición controla resortes del Estado, ni que pase fraude. Pero eso solamente una mente estúpida puede creer eso así. Y por suerte, debo decirlo, que el pueblo dominicano ha ido aprendiendo para no dejarse confundir y dejarse engañar. Antes había muchos bobos. Y cada rato aparecen bobos, pero no siempre. Entonces, el gobierno, hoy, hoy, y sería bueno que Ángel me busque esa información, acaba de suspender o pedirle al Ministerio Público, porque no tiene credibilidad, esa procuraduría, que yo hablé de eso ayer. No cree nadie. Yan Aylán es un charlatán que no debiera estar ahí. Pues suspendió. Las investigaciones, pues nadie va a creer en esa vaina, porque se sabe que eso es para el PLD dañarlo todo. Entonces, pero eso es fruto de la lucha. No es que Danilo ha querido. Esa es la lucha que está llevando el pueblo dominicano. Y ahora le está pidiendo a la OEA, le está pidiendo a la OEA, que encabece, vía la Junta Central Electoral, las investigaciones sobre este caso, porque es una exigencia de la ciudadanía, que está muy indignada. Porque incluso, perdón, se ha cuestionado que la Junta ha llamado a elecciones sin antes identificar los culpables de esa acción criminal. Eso pone a un país, mente malvada, en jaque, en estado de inestabilidad, por unos cerebros perversos. La Junta en el día de hoy también suspendió al director de informática, Miguel Ángel García, porque los partidos también y sectores importantes del país han estado pidiendo que funcionarios clave, como el director de elecciones, el director de informática y otros más, tienen que ser cambiados para poder ir a unas elecciones más o menos. Porque es que ya las cosas que se vieron, el gobierno va a tener que pensarla muy bien para hacerla. Toda esa compra de cédula masiva, ese clientelismo dando ni que estufa y fundita y esto y lo otro, eso ya no van a poder hacerlo, porque es que ya cada día hay una vigilancia más grande. ¡Gracias!